Transcurridos los primeros tres meses del año, Nuevo León se ubicó como cuarto lugar a nivel nacional por delitos de despojo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según la fuente oficial, la lista se encuentra de la siguiente manera. En primer lugar, se ubica el Estado de México, que suma 1.238 delitos de despojo en 2023. Luego se encuentra Ciudad de México con 982 y le sigue el Estado de Veracruz con 536 carpetas de investigación por ese delito, mientras que Nuevo León suma 381 casos en el primer trimestre del año. Además, en Guanajuato se registraron 375, en Jalisco 364 y en Morelos 344. A nivel nacional, del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso, se registraron 7.824 delitos de despojo, el 53.93 de ellos en solo siete entidades. Las cifras también revelan que en Nuevo León el promedio diario estatal fue de 4.23 delitos de despojo, mientras que a nivel nacional, en los primeros tres meses del año 2023, se registró una media de 86.93 delitos de despojo. Apenas en 2022, la entidad cerró como octavo lugar nacional con 1.360 delitos de despojo. Con información de César Cubero, Telediario.